¡Mamita, mamita! ¡Mamita por qué! ¡Sí, mamita! ¡Mampada, tampada, tampada! ¡Mamita, papá! ¡Mamita por qué! 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 Buenas tardes, buenas noches Esto continúa, hemos acabado O sea que... El que se pasa no viene Ahora que esperamos ¡Vamos! ¡Gracias Adrián y piedras, Gresko! ¡Vamos! 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 ¡Trá! ¡Jajaja! 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 Vivo en un poco de mentiras Va brillando fantasías Vivo en un poco de mentiras Va brillando fantasías Vivo en un poco de mentiras Va brillando fantasías Vivo en un poco de mentiras Vivo en un poco de mentiras Te explica no van a pierdas Y las madras no lloran Y yo por eso me espero que высenca O la pena en la tumba Y거�opedia, no estarás sola Y du 시작 a la consulta Y a los primarias no te quieran nada El fazla que yo puedo superar Perderte ¡Papita! ¡Ay! ¡Lapita! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Almo de ir! ¡Papita! ¡Papita! ¡Aquí está! que tenerte en vida con el cielo con el cielo con el cielo si su sea toda mía en tu vida eres tú esa no me está lejos ojo y y y Bueno, buenas tardes y buenas noches. Esto continúa, no se ha acabado, ¿sí que el que se va se lo pierde? ¡Gracias!